pago me sorprende muy 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 bonito este es un vehículo que tiene 90 mil kilómetros sincrónico o manual y tiene un precio de un vehículo un poquito ya que salió bastantes años está totalmente conservado imaginar cómo suena esta bestia nada más el sonido lo dice todo muchachones bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hoy traemos otro vídeo interesante como son todos los de este canal hoy nos encontramos en la calle más famosa de bogotá y en la calle donde se venden más carros nos encontramos en la transversal 93 muy cerca del aeropuerto el dorado y muy cerca de lo que es nuestro botán centro no sea en nuestro bogotá si no ha visto ese vídeo te lo dejo acá arriba y también muy cerca de lo que es la avenida cali hoy vamos a averiguar cuánto cuesta un vehículo usado acá en bogotá qué características tiene el año kilometraje y todo lo que se refiere a la compra de vehículos usados así que si esto te parece interesante quédate hasta el final del vídeo y empezamos este recorrido por acá por la zona industrial álamos en la famosa calle de la venta de vehículos usados y empezando el recorrido nos encontramos con un volvágen año 97 full equipo original de todo este vehículo está en óptimas condiciones se puede enfocar por acá y este vehículo tiene un precio de 15 millones 500 totalmente negociables que vamos a ver el interior del vehículo como pueden ver para hacer un vehículo un poquito ya que salió bastantes años está totalmente conservado de motor está bien condiciones impecables y si te interesa este vehículo acá lo tienes el número del señor que lo está vendiendo 319-662-7520 año 97 vámonos a ver el motor acá tenemos el motor totalmente impecable nos puede decir una característica de este motor ese motor es 1800 centímetros de cuatro cilindros y de correa lleva de correa y está todo impecable su alternado todo la caja se le cambió flush el freno que está uno está para echarle gasolina y andando y listo ya saben 15 millones 500 totalmente negociables ahí ya vieron el número de teléfono así que seguimos recorriendo buscando los carros acá en bogotá seguimos recorriendo acá esta calle de la zona industrial de áramo buscando cuánto valen los vehículos usados en esta zona nos encontramos con el señor carlos que el señor carlos tiene una luz una luz una luz mil 600 994 está muy buena de todo la tontería está perfecta de líneas de pintura carlos de día papeles al día está en un premio para los que andan buscando opciones vehículos de carga bueno ahí está la indicada esta la opción que precio tiene este vehículo está haciendo 25 millones 25 millones negociables o no negociables negociables porque podemos ver por dentro del vehículo a ver qué condiciones está como se pueden ver bueno es un vehículo básico por dentro se ve en óptimas condiciones este vehículo para la carga con carlos número de teléfono para que la gente lo contacte 760 3 10 7 60 13 33 33 33 así que ahí tienen para que llaman al señor carlos para si le interesa este vehículo vamos con un vehículo clio año 98 como pueden ver acá está en óptimas condiciones como pueden ver el interior se encuentra también en óptimas condiciones este vehículo y este carro tiene un valor de 12 millones miento en el año 98 como lo pueden ver allí y ahí está el número de teléfono si le interesa este vehículo seguimos recorriendo buscando vehículos usados acá en álamos bogotá seguimos recorriendo la calle de los vehículos usados acá en álamos pero antes te recuerda suscribirse acá abajo en el botón derecho de tu pantalla darle like a este vídeo activa la campanita de youtube y compartir este vídeo estamos viendo los vehículos unos quieren que le demuestren los vehículos otros no quieren son más los que no quieren que lo que quieran pero vamos a seguir buscando a ver otro tipo de vehículos que nos permitan grabar seguimos recorriendo la calle famosa de álamos donde se venden los autos usados a infinidad de vehículos de todos los años de todos los colores de todos los modelos podíamos pasar 4 o 5 horas grabando porque alrededor de 500 600 vehículos pero acá tenemos un mazda 323 para los fanáticos del tuning vean este sonido no me quiero ni imaginar cómo suena esta bestia nada más el sonido lo dice todo así que vamos a ver el interior del vehículo y preguntar al propietario o propietaria de este vehículo muy buenas tardes buenas tardes como pueden ver totalmente full equipo me dice su nombre por favor y liana liliana usted la propietaria de este vehículo 6 años en la propietaria de este vehículo este es un mazda 323 modelo 1993 como lo ve full equipo estoy y el precio es de 17 millones de pesos 17 millones al día y en el centro mecánico para el otro año si podríamos llegar a un acuerdo con el cliente claro que sí vamos a ver el motor que es algo particular que con aire bueno pero con aire acondicionado con aire en las ruedas también vean este detalle tuning que tiene este vehículo mazda 323 para los fanáticos de la aventura de los tuning como puede apreciar el motor en buenas condiciones nos puede decir alguna característica de ese motor tranquila no se preocupe tiene un poco de vainas que ya toca ya mi esposo que el que sabe el tema de motor y toda la vaina así que bueno si le gusta este vehículo aquí tienen el número de teléfono para que contacte con la señora Liliana tiene conginería en cuero harley davidson y por este lado también como se puede apreciar totalmente en buen estado su interior así que seguimos buscando los vehículos usados de álamos acá en cativa nos encontramos un ford fiesta negro o azulado no sé cómo cómo se puede ver allí en la cámara negro como pueden ver totalmente full equipo también tapicería buena y vamos a preguntar las características de este vehículo nos encontramos con la ciudad de Liliana otra vez soy yo nuevamente nos dice las características de este vehículo precio, kilometraje este es un ford fiesta modelo 2012 tiene kilometraje tiene 197.000 de kilometraje tiene su antena mecánica ya para diciembre tiene reacción de la Dijín viene con aire eso lo que me dice la revisión de la Dijín para los que no tienen conocimiento eso es para verificar si el carro es robado eso es uno que hace uno o paga la Dijín directamente para que lo revisen entonces ahí salen las características de pago que dice un señor no va a salir robado que no haya hacer chocado ahí sale todas las características cuántos dueños ha tenido el vehículo y todo digamos que es el expediente del vehículo como tal correcto, sí señor, correctamente bueno, el precio de este vehículo este vehículo lo tengo en 35 negociales en muy buen estado si ustedes lo quieren llevar a un taller revisarlo con gusto yo no le doy ningún inconveniente lo pueden ustedes también revisar por la página que ustedes quieran o si lo quieren llevar a peritaje con gusto la persona también, el futuro comprador puede traer su mecánico de confianza revisarlo de confianza, sí señor ok bueno, seguimos buscando vehículos usados acá seguimos averiguando los precios de los vehículos y nos encontramos con el consentido de las aplicaciones el ideal para trabajar en podemos decir que se yo en DIVI, en Uber un esparcito este vehículo me imagino que a veces económico podemos ver el interior del vehículo que también se encuentra en buen estado hasta el momento todos los vehículos que hemos visto está en buen estado vamos a preguntar las características de este vehículo TOR 1000 tiene revisión de la Dijin tiene peritaje de Corsair Autos está con garantía de unos 5 años adicionalmente es un full equipo y lo más importante el precio y el precio lo tenemos en promoción el día de hoy por 21 millones no más negociables negociables, claro negociables ok y vamos a hablar un poquito de la forma de pago que forma de pago afectan usted o la mayoría de las personas acá que venden sus vehículos nosotros buscamos varios métodos por ejemplo de contado pues le damos una rebaja especial y pues si es a crédito le buscamos con una financiera que tenemos varias Banco de Bogotá la vivienda financiado oye muy importante eso y que requisito tiene que tener la persona para sacar los financiados tener vida crediticia solamente nada más nada más es muy poquito lo que le pide oye que interesante esa no la sabía no la habían comentado las personas que hemos entrevistado con su vehículo así que seguimos buscando vehículos nos encontramos con un SAI 198 mil kilómetros tiene totalmente impecable este vehículo me dice la propietaria que este vehículo está para asegurar y tiene un precio de 31 millones de pesos aquí abajo le pongo lo equivalente en dólares americanos así que vamos a ver cómo se encuentra el exterior de este vehículo Chevrolet style totalmente impecable amigos si están interesados en uno de estos vehículos que vimos hace un momento pueden buscar a la señora Liliana acá preguntar ella es muy famosa acá hasta tinticos le van a dar y le va a dar la promoción del día en los vehículos así que ya saben los números de teléfono se los dejo aquí en pantalla para que la llamen si vienen para acá para Alamos a buscar un vehículo usado seguimos recorriendo la venta de vehículos usados acá en Alamos nos encontramos con esta preciosura un Renault Sandero 1.6 año 2014 178 mil kilómetros una belleza de vehículo ahí tienen el número de teléfono para que contacten a la sala Liliana que es la intermediaria de este vehículo vamos a ver las características como está por dentro este vehículo se puede ver que la tapicería es la original tapicería de tela es un vehículo sincrónico por lo que acá se conoce también como manual tiene hasta corneta su reproductor de cd totalmente impecable vamos a ver el motor cámara el motor también como se puede apreciar está limpio se ve en buenas condiciones no se ve nada fuera de lo común y este vehículo tiene un precio de 34 millones de pesos totalmente negociable así que si te interesa este vehículo aquí tienes el número de teléfono mire 2014 el valor está en promoción y el número es 310 3 8 2 6 3 16 Renault Sandero y también quería comentarte si tú estás interesado en vender tu vehículo comunícate con ese número de teléfono que te di con la ciudad de Liliana y ella te va a contactar te van a recibir tu vehículo las condiciones y acá mismo te lo venden ella lo busca te lo trae le echa gasolina y acá te lo pone directamente para la vista seguimos buscando carros usados acá en Álamos en Gativá en Bogotá nos conseguimos con un suite 140 mil kilómetros full inyección como pueden verlo allí año 98 este vehículo por un precio de 13 millones 600 totalmente negociable vamos a ver cómo está el interior de este vehículo como se puede ver tapicería de cuero y en muy buen estado no tiene aire este vehículo es sincrónico o manual como como se lo conozcan ustedes color azul y totalmente negociable si te interesa este vehículo acá abajo te dejo el número de teléfono un Twingo un Renault Twingo único dueño en excelentes condiciones sincrónico o manual tiene sistema antirrobo corta corriente año 2003 y en excelentes condiciones vamos a ver el baúl y es un vehículo que se encuentra en óptimas condiciones vamos a ver el motor vente para acá cámara como puede ver el motor se encuentra también excelentes condiciones y este vehículo tiene un precio de 16 millones 300 mil pesos totalmente negociables si te interesa este vehículo acá te dejo el número en pantalla para que te comuniques con la propietaria único dueño aprovechen recorriendo la calle de los vehículos usados acá en Álamos Bogotá nos encontramos con esta belleza un Ostra Límite 1.8 Chevrolet colorcito así como verde bien bonito vamos a ver cómo está el interior de este vehículo wow me sorprende muy 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 bonito este es un vehículo que tiene 90 mil kilómetros sincrónico o manual y tiene un precio de 23 millones de pesos miren tiene hasta Pito no ah no no tiene ah no es aquí si tiene Pito así que bueno tiene su reproductor de CD vamos a ver cómo está de motor wow esto es una máquina este vehículo tuve la oportunidad de tener uno en Venezuela y de verdad que estos vehículos son demasiado buenos corren le puedo decir que si corren y también este vehículo es el que tiene el famoso quema coco así que vamos a verlo aquí cámara aquí tiene el famoso quema coco como lo conocemos nosotros allá en Venezuela así que ya sabes si te gusta este vehículo 23 millones de pesos acá abajo te dejo cuánto es lo equivalente a dólares y te dejo el número de teléfono para que también si estás interesado contactes a el dueño de este vehículo seguimos por favor si te gusta si te gusta si te gusta siempre lo que es es todo es es siempre todo un todo bien amigos quiero decirte que si estás interesado en uno de estos vehículos puedes venir personalmente acá a la transversal 93 muy cerca del aeropuerto el dorado muy cerca del centro comercial nuestro bogotá muy cerca de la avenida ciudad de cali estos vehículos están exhibidos acá lo que es sábado y domingo desde temprano hasta aproximadamente la tarde de los días festivos también estaba los días feriados también se encuentran acá así que hay que hay gran variedad de vehículos de diferentes años diferentes precios diferentes color como lo quieras se adaptan a tu presupuesto por lo que hemos visto hemos preguntado cosas que no han salido en cámara y que bueno hay varias opciones totalmente para venir a comprar vehículos acá también hay financiamiento de vehículos usados único requisito es que tengas tu vida crediticia buena en el caso de ser colombiano así que seguimos acá en la calle famosa los vehículos usados de al amor bogotá bueno me quiero dirigir aquí pues a la policía o algo que pedirles por favor que nos dejen trabajar el sábado y el domingo cada vez en los días que no más trabajamos y porque digo esto porque pues acá hay mucho carro en la calle pero eso no es culpa de nosotros aquí en realidad pues los parqueaderos que habían los quitaron entonces pues por eso hay mucho carro en la calle y pues también pedirle el favor a la policía que cuando vengan tenga paciencia porque ellos vienen directamente a uno a hacerle parte se le llevan los carros para los patios y pues ustedes saben que de esto vivimos ya nosotros ya por la edad ya no nos van a dar trabajo en una empresa o algo y pues hay que rebuscarse la plata entonces por favor si le agradecería a los agentes que cuando vengan por todo nos apoyen en ese sentido tenemos familias y tenemos que alimentar a nuestras familias a nuestros hijos hay que a la universidad pues a nuestros hijos así como ustedes también es así tienen la necesidad de trabajar para darle a sus hijos esos minutos también entonces si quiero pedirles ese favor que que nos colaboren en eso nos dejen trabajar los los sábados y los domingos muy buen día dios los bendiga a todos amigos si llegamos al final de este vídeo por el día de hoy recuerda darle like a este vídeo suscribirte acá abajo y activar la campanita para que youtube te aviste cuando yo suba un nuevo vídeo como puedes ver puedes apreciar a lo largo del vídeo diferentes precios diferentes vehículos diferentes condiciones aunque todo estaba impecables condiciones diferentes precios hasta financiación de vehículos tenemos acá así que bueno si te interesó uno de estos vehículos ya sabes ahí tienen los números de teléfonos de contacto y también quiero acotar que tú también puedes venir a vender tu vehículo acá no no se cobran nada por exhibir tu vehículo acá nadie como quien dice está responsable de la venta de vehículos acá simplemente tienes que venir temprano para agarrar puestos y exhibir tu vehículo para la venta acá y hablamos en cantidad así que llegamos al final del vídeo mi nombre es dios por morales me dicen yo en la cámara estuvo mi hijo jose morales y será hasta un nuevo vídeo chau 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 chau